Tension Strength es el producto que contiene tres versiones de creatina en la misma tableta. Con más de 500 estudios clínicos a través del mundo comprobando su eficacia, la creatina es uno de los compuestos más populares para aquellos atletas que buscan aumentar el tamaño de su musculatura mientras consiguen incrementos en fuerza y resistencia. Tension Strength está compuesto de tres tipos de creatina diferentes, cetoglutarato, monohidrato y piruvato de creatina. Cada botella contiene 30 dosis en tabletas que son fáciles de tomar en cualquier momento sin tener que mezclar como con los polvos. Si quieres llenar tus músculos con el poder de Tension Strength, visita n2creatina.co. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!